El egoísmo amenaza la paz. Permítanme que les lea un párrafo de este mensaje del Papa. La indiferencia respecto al otro, unida a una cultura orientada a la ganancia y al hedonismo, favorece y a veces justifica actuaciones y políticas que terminan por constituir amenazas a la paz. El egoísmo individual, el egoísmo de un pueblo que quiere defender a toda costa lo suyo, puede ser realmente motivo de enfrentamiento. ¿Y esto por qué? Porque la búsqueda de resultados y políticas que favorezcan solo a unos grupos, a un país, realmente es fruto de placer, hedonismo y satisfacción personal. Fíjense, egoísmo y hedonismo destruyen la paz. Y si esto lo ampliamos a nivel grande, políticas que a veces favorecen a un grupo y no a otro, por cuestiones ideológicas o de intereses, también destruyen la paz. Egoísmo y hedonismo son destructores a nivel personal y comunitario de la paz. Y aquí ¿qué se necesita entonces? Se necesita una conversión del corazón que provocará también una conversión de actuaciones y nos llevará también a conversión de políticas públicas para que realmente haya la búsqueda del bien común entre todos. Preguntémonos, preguntémonos, ¿en dónde, en qué actuaciones soy egoísta y busco simplemente satisfacer mis intereses? Desde la casa, desde la familia, desde la profesión que desempeño.